Bueno, comenzamos. Huáscar, la cacería naval que marcó la historia de Chile y Perú, es el nombre de este libro, esta novela escrita por el escritor nacional, periodista Carlos Tromben, en un relato que conjuga la mirada política naval militar del Chile de la Guerra del Pacífico, con experiencias de los marineros que fueron partícipes en esta batalla, la batalla de Angamos. Queremos conocer más detalles cuando estamos ya en la semana donde se va a inaugurar una nueva feria del libro acá en Santiago, este trabajo que significó la presente novela y también los enfoques y puntos de vista que trata y que intenta, cierto, plasmar el escritor, don Carlos Tromben, quien nos acompaña a esta hora acá en el canal 24 Horas. Vamos a dejar su libro ahí, don Carlos. Bienvenido. Muy buena noche, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Huáscar, la cacería naval que marcó la historia de Chile y Perú, ¿por qué escribir del Huáscar? Es un libro, es una nave, cierto, que está bien presente en la historia de Chile, pero por el 21 de mayo. Mario, poco se sabe del Huáscar. Sí, el combate de Angamos del 8 de octubre de 1879 es como la revancha de Chile respecto al 21 de mayo, donde cae Prats, ¿no es cierto?, y se produce el Huáscar, deviene una especie de amenaza concreta a las chances chilenas de ganar la guerra del Pacífico. Esta es la revancha y el momento en que Huáscar es capturado por la escuadra chilena. ¿Y por qué, Carlos, te interesó hablar del Huáscar? Bueno, yo vivía hasta vinculada a la Armada de Chile, mi padre fue oficial de la Armada, él es historiador naval, y yo crecí con estas historias y estos relatos sobre la epopeya de la guerra del Pacífico, y afortunadamente a veces se dan esas coyunturas en la vida en que te proponen un proyecto literario de estas características. Escribir sobre Huáscar y sobre la guerra del Pacífico fue una propuesta de Patricio Jara, escritor chileno, editor de Ediciones B en ese momento. Tú habías escrito otras novelas, esta es tu tercera novela, pero habías escrito antes novelas policiales. Policiales policiales, con un toque histórico, ocurrían esas novelas en los años 60 y 70, en el tiempo de la Unidad Popular, tenían un toque histórico y policial. Esta es una novela histórica épica. Épica. Ahora, ¿de qué se trata el Huáscar? Porque es una historia, uno no encuentra la historia del Huáscar, encuentra la historia de la captura del Huáscar. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, la captura del Huáscar fue una obsesión y un imperativo estratégico de Chile en la guerra del Pacífico, y para lograrlo tenía que someter y doblegar a un marino como Miguel Grau, que era verdaderamente el mejor marino probablemente de Sudamérica en su momento, un hombre de gran trayectoria, de gran conocimiento del mar. Era un barco flexible, rápido, letal en muchos aspectos. Esto tenía sus limitaciones también, y por lo tanto, para lograr esa captura, la novela especula, hay elementos de ficción también involucrados, hay investigación histórica, pero también hay un elemento de ficción que tiene que ver con una operación de inteligencia para lograr capturar al Huáscar, frente a las costas de este caso de Mejillones. ¿Cuándo comienza el libro? El libro comienza con el combate naval de Iquique, comienza con la, y es interesante comentarlo aquí en TVN, con la cobertura mediática de la época respecto a la guerra del Pacífico. En esa época no teníamos Twitter, obviamente, pero teníamos telégrafos. El telégrafo operaba como un Twitter, como una especie de pulsación en tiempo real de las informaciones que llegaban desde el teatro de la guerra hacia la capital de Chile. Ya, y comienza entonces con la derrota de la Esmeralda. Exactamente. Es decir, nos situamos en el 22 de mayo del 29. Claro, claro, cuando llega la noticia a Santiago, las primeras noticias, y se organiza el poder político y naval chileno para... Para tomar como objetivo conquistar el Huáscar, que era una tremenda nave también de la época. Claro, una expresión de la tecnología naval más sofisticada de la época. ¿Y cómo encontraste la capacidad de documentarte necesariamente para poder escribir este relato? Mira, acudí a fuentes históricas chilenas y peruanas, ahí tengo que hacerle un agradecimiento en vivo a mi padre, que tiene una muy buena bibliografía de su profesión como historiador naval, de hacer esta síntesis de fuentes chilenas y peruanas, que son relativamente... Han consensuado el tema. No hay mucha divergencia en torno al enfoque naval de lo que ocurrió en aquel entonces. Entonces, traté de reproducir la sociedad de la época, la sociedad chilena y peruana de la época. Es un libro escrito con mucho cariño hacia los protagonistas de esta epopeya. ¿Cuánto demoraste en escribirlo? Ocho meses en escribir solamente. Ocho meses. ¿Y cuánto le dabas diariamente? Tres horas diarias. Tres horas diarias. Sí. Ahora también tuviste que documentarte con lo que eran las cartas de los sobrevivientes, con relatos de... Exactamente. Hay un trabajo de la historiografía peruana respecto a los sobrevivientes del combate de Angamos, que estuvieron prisioneros en San Bernardo. Ya. San Bernardo, en un régimen... Bueno, la parte naval de la guerra del Pacífico fue muy marcada por la hidalguía y el respeto. Después se perdió eso en la campaña de Lima, en la campaña de la Sierra, ahí cambiaron las variables. Pero en ese momento fueron tratados con mucho respeto. Y ellos escribieron a sus familias relatos en que tratan de reproducir la brutalidad del combate de Angamos y los recuerdos que ellos lograron recabar y que quedaron, ¿no? De ellos. Dentro de lo que he podido averiguar, yo no he tenido la oportunidad ahora de escribir el libro, pero, por ejemplo, en el índice tú lo divides en tres partes. Sí, tres partes. La búsqueda, el encuentro y el combate. Claro. ¿Qué habla cada uno de estos capítulos? La búsqueda es un proceso traumático donde la escuadra chilena no logra atrapar a Huáscar, Huáscar se le escabulle, tiene una estrategia muy audaz de driblear, ¿no es cierto? Como... es un combate relativamente asimétrico. La escuadra peruana era más chica que la chilena, pero Huáscar y en particular el almirante Miguel Grau era muy, muy hábil para sortear el acoso chileno. ¿No? Entonces la búsqueda, el encuentro, es cuando se va estrechando el cerco a través de una operación, y esa es la parte de ficción que lo tengo que reconocer, una operación de inteligencia que va apretando el cerco en torno a Huáscar a través de una operación de inteligencia y de desinformación. Y finalmente el combate es cuando las escuadras se encuentran primero frente a la Punta Angamo, que es un lugar impresionante del norte chileno, geográficamente, es muy poderoso el lugar. Y ahí tiene lugar el combate mismo que dura casi dos horas la persecución. Perfecto. ¿Por qué tiene dos epígrafes? Bueno, hay un tema ahí relacionado con la historia, con querer a los personajes que uno describe, y la situación que... Julio Verne, ¿no? Julio Verne habla de... Julio Verne en 20.000 leguas de viajes submarinos, él era un escritor, comillas, de ciencia ficción. Y él, en esa novela que habla de los submarinos, de la tecnología naval de la época, está haciendo una descripción muy potente de lo que sería la carrera armamentista del siglo XIX y XX. Y el otro epígrafe es de Joseph Conrad, que habla del mar, del mar como una potencia, como una fuerza de la naturaleza que no tiene ninguna relación moral ni espiritual con los seres humanos. Bueno, el mar es el mar. El mar es arbitrario, el mar tiene tormentas, el mar es hermoso, el mar es terrible. Ahora, dices, después de los fusiles, los torpedos, después de los torpedos, los arietes submarinos, luego... Claro. ...haciendo una cita también a la... De la carrera armamentista, que sería el mar como escenario de una creciente aplicación de tecnología, cada vez más sofisticada. Ahora, tú decías que también tuviste documentación, pero tuviste documentación. Sí. ¿Cuánto es documentación y cuánto es especulación? 70-30, diría yo. 70-30. Sí, los diálogos, obviamente hay diálogos que son ficción, porque no tienen... Pero tiene también mucho que ver con el escenario político, como Chile llevó la guerra del Pacífico en el plano político, como las coaliciones políticas se enfrentaban, ¿no? Había una... era una, comillas, una democracia aristocrática, digamos, no como hoy conseguimos la democracia, pero había un juego político donde había un gobierno y una oposición, ¿sí? Una coalición política que gobernaba en torno al presidente Aníbal Pinto, y el ministro del Interior, que era Domingo Santa María. ¿De la época? Claro. Él era como el... el ministro del Interior era el que iba a ser el siguiente presidente, si lograba sus objetivos políticos. Si Santa María no lograba capturar al Huáscar, se acababan sus aspiraciones presidenciales. Y su principal rival para llegar a la presidencia de Chile era Benjavid Micuña Maquena, que era un hombre extremadamente... un orador muy inspirado, un poco demagógico, un poco, ¿no? Entonces, esa pugna está en el libro, la pugna entre Micuña Maquena y Santa María por llegar a la presidencia de Chile, ¿no? Y Santa María despliega toda una estrategia política, a través de la masonería, a través de la armada, ¿no es cierto? De capturar al Huáscar, ¿no? Ahora, yo no sé si me tienen la posibilidad de poder conectarnos con nuestros televidentes, estamos en vivo con Carlos Tromben, están haciendo algunas preguntas. Primero preguntan, ¿dónde se puede comprar? Está en las principales librerías del país, Antártica, Feria del Libro, Queleo, en fin, es un libro asequible en todas las puntos de venta. ¿Cuánto cuesta? Cuesta, bueno, hablar de dinero, 16.000 pesos aproximadamente, y va a estar, por supuesto, en la Feria del Libro. ¿Y tú vas a estar firmándolo? Sí, sí, vamos a estar firmando. ¿Algún día en especial? Y sosteniendo debates con otros autores que han trabajado en la novela histórica, en este momento estamos viviendo un auge de la novela histórica. Un auge, sí, claro, claro. Claro, está el libro de Maradit, está Francisco Ortega también con Logia. Acaba de salir el libro Héroes, de Francisco Schilling, también de Ediciones B, sobre el combate de la concepción. Entonces, diría que en Chile hay un interés por saber más de la historia, saber más de sus recovecos, saber de sus personajes, de cómo se libró esto. ¿Se puede comprar a través del sistema Kindle o libro electrónico? Va a salir en Kindle, va a salir en Kindle, está en este momento en la explotación, la primera, que es con un libro a la antigua. Claro, no, el libro romántico. El libro romántico que uno lleva en él. ¿Tenemos la opción o no? Me cuentan. Sí, ahí mira, están preguntando a la deriva. Una de las preguntas que siempre se viene cuando uno habla del Huáscar. De Huáscar. Es la historia que no podemos obviar chilenos y peruanos. Es una epopeya que nos une y también nos separa. Tenemos que reconocer lo que nos separa y lo que nos une. Probablemente haya algo que discutir al respecto de eso. En este momento Huáscar es un museo abierto al cual acceden chilenos y peruanos y sienten ese honor, ¿no es cierto?, de eso que es patrimonio de ambos países. Más allá de eso, yo no sé cuáles son las fórmulas jurídicas, tecnológicas, porque parece que el Huáscar está en una situación tal que no puede navegar, habría que meterlo en otro barco, hay una cosa logística súper complicada. Pero claramente es patrimonio de Chile y de Perú. Mira, yo a ver, quiero mostrar una foto acá, si me acompañan con el computador. Tuve la suerte hace dos, tres semanas de estar con el comandante Sebastián Gutiérrez. Sebastián Gutiérrez es el actual comandante del Huáscar. Hasta el día de hoy la Armada ha dispuesto a un comandante que permanentemente ahí tiene que estar encargado de lo que es cuidar, la mantención. Y estuvimos con el comandante Gutiérrez, me estuvo mostrando el monitor Huáscar, que como tú decías, es una reliquia histórica, un museo flotante. Y me contaba que es una nave muy importante para la historia de Chile. En su cubierta murieron tres comandantes. Arturo Prat, Miguel Grau y Thompson, Manuel Thompson. Manuel Thompson en un intercambio de artillería en Arica, ¿no? Claro, en la batalla de Arica. La batalla de Arica. Entonces es un barco cargadísimo de historia. Murieron, aparte de los tripulantes chilenos de la Esmeralda en los abordajes sucesivos, también murieron aproximadamente 35 tripulantes peruanos, ¿no? Claro. Aparte del comandante Grau, la oficialidad, casi toda la oficialidad peruana del Huáscar falleció en el combate de Angamos, marinero. Entonces es un barco donde Chile y Perú, no sé, tienen una historia en común. Una historia en común. Saludos ahí para el comandante Sebastián Gutiérrez y también para el almirante William Corton, que nos recibió ahí en la segunda base naval. Hay personajes en este libro como Eusebio Lillo que también son bien interesantes porque va más allá de lo que uno puede conocer que es el autor del himno nacional. Claro. ¿De qué hablas de Eusebio Lillo? Eusebio Lillo es un tremendo personaje de la historia de Chile. Él fue un poeta romántico de la generación del 48, fue un revolucionario liberal, ¿no es cierto? Estuvo casi, lo fusilaron por rebelarse contra el gobierno. Se le perdonó porque había sido el autor de la aleta del himno. Pero después se recicló como empresario minero, como operador político del Partido Liberal. Y él en la Guerra del Pacífico operó de manera, como un operador político de Santa María, ¿no? Ya. Santa María lo nombró secretario civil de la escuadra. Era una suerte de espía civil en la escuadra que intentaba como... Porque tú sabes que lo más complejo de una guerra, de la conducción de una guerra, es la relación entre el poder político y el militar. Ya. Es muy complicado eso. Los militares resienten la influencia de los políticos. Los políticos necesitan encauzar a los militares en los objetivos políticos del gobierno. Hay una mezcla entre objetivos militares y objetivos políticos. Y eso lo hacía Lillo en relación con la escuadra. Él tomaba... Era aparentemente simplemente levantado el acta de las reuniones del mando naval. Pero en el fondo estaba influyendo a sesgar y llevar esas decisiones a lo que quería Balmaceda. Perdón, Santa María. Ahora también hablas de Edwards. Sí. La familia Edwards en general como una familia que ya en ese tiempo controlaba el poder económico. ¿Cuál es tu relato en torno a eso? En torno a Agustín Edwards Ross. Él era uno de los accionistas más importantes de las compañías de salítro y ferrocarril de Antofagasta. Tenía intereses económicos en Antofagasta y por lo tanto en la guerra. Y ahí hay un tema bien complejo que fue el origen de la guerra del Pacífico en torno a la explotación de los recursos naturales de mineros de la región. Que eran el salitre y el guano. Más el guano que el salitre. Pero ya había... ¿Qué pasaba? En el fondo la guerra del Pacífico era la guerra por los fertilizantes. La producción agrícola de Europa estaba en decadencia. Los campos ya no rendían como antes. Había una revolución industrial, una migración del campo y de la ciudad. Entonces había una necesidad urgente de tener abonos para incrementar la producción agrícola. Y esos estaban en Chile, en Perú y en Bolivia. Era clave. Eran claves para la economía mundial. El guano y el salitre. Entonces, en torno a esos recursos, la familia Edwards y otros capitalistas chilenos y británicos tenían intereses en que no se cobrar impuestos a la actividad salitreera. Bolivia cobró esos impuestos, pero no por una cosa arbitraria. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Dos años antes de la guerra del Pacífico se produce un gran terremoto. Un tsunami que destruye completamente el puerto de Covija. Que era la gran apuesta geopolítica de Bolivia en el litoral. La destrucción de un puerto de esa importancia arruinó a la economía boliviana. Y por lo tanto, para reconstruir la infraestructura que se había perdido durante el tsunami, Bolivia decide cobrar un impuesto a la exportación de salitre. Eso contravenía un acuerdo, un tratado de límites entre Chile y Perú. Es el origen de la guerra del Pacífico, a la larga. En vez de negociar, que es lo que hoy día hacen los estados, se genera un casus belli, una guerra, en torno a eso. Probablemente hoy sería como algo que se negocia en los organismos internacionales. En la AIA. En la Organización Mundial del Comercio, en la OIT, en la OMS, perdón, en la OMC. Pero en esa época, en la ausencia de una legalidad internacional que existía, pero era más precaria, se llega a una guerra de trágicas consecuencias. ¿Tuviste la oportunidad de estar también en el Huáscar? Huáscar y en Mejillones. En Mejillones. En el teatro, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Mejillones es un lugar increíble. O sea, la playa de Mejillones, el espacio físico geográfico de Mejillones, la planicie y la punta Angamos. Donde fue la batalla el 8 de octubre. Hay que ir a Mejillones, hay que conocer lo que es el norte, el paralelo 23 y 24. ¿Lo has presentado ya este libro en varios lugares, entre ellos Mejillones? Entre ellos Mejillones, claro. Fue un orgullo estar con la comunidad de Mejillones presentando el libro. ¿Dónde lo vas a estar presentando en la Feria del Libro? ¿Tiene algún día determinado? No, no lo sé todavía, pero vamos a estar conversando con otros autores de toda la histórica. Vamos a presentar el libro, vamos a firmar los libros y sobre todo conversar con la gente. Porque lo más importante de los libros es lo que crean a su alrededor. Sabemos también que el Huáscar es muy respetado y añorado en el Perú. ¿Tú has tenido la oportunidad de irlo a presentar a Perú? No, estamos preparando una llegada a Perú. La presentación original ha sido mi amigo, colega, el escritor Alejandro Neira, un gran escritor peruano. Lo presentó, lo leyó. Está hecho con mucho respeto. Realmente yo creo que es algo que a Chile y Perú nos honra como naciones. Sí, pues está bien cuidado por lo que me decía el comandante Gutiérrez ahí en la segunda base naval. La Armada le destina harto cuidado. Y es un museo histórico que honra a la figura también de Miguel Grau. Sí. Miguel Grau es un caballero del mar. Un gran hombre, un gran marino, un gran marino. ¿Cómo investigaste la figura de Grau? A través de bibliografía china y peruana, sobre todo peruana, él era un hombre, fíjate, que realmente de novela. Él había sido ballenero durante, se embarcó a los nueve años. A los catorce años había recorrido el mundo entero, había estado en barcos, había llegado a Nantucket, a Massachusetts, en esos barcos que perseguían las ballenas, a Moby Dick y tal. Era un hombre complejo y habla mucho de la situación política del Perú en aquel entonces, que tenía un problema de gobernabilidad importante. Él era un hombre que adscribía a la doctrina política liberal y civilista. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto es aunar novela y periodismo. Esto es la historia remota de Chile. Quiero tratar la historia reciente de Chile respecto a los cambios económicos de los años 80 y la participación del expresidente Piñera en las privatizaciones. Interesante. Hay un documental que lo hizo la Carola Fuentes, lo hicimos hoy. Sí, sí. En esa beta, pero en el tema económico. Yo soy periodista económico. Sí, pues. Te escuchamos hoy en Radio Futuro. Exactamente. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Acá está, pues, Huáscar. Viene a la Feria del Libro. Va a estar Carlos conversando también con todos los autores de esta novela histórica que tenía un resurgimiento en buena hora. Y bueno también conocer lo que fue este hecho histórico que es la Batalla de Angamos, donde Chile prácticamente asegura lo que es el resto de la Guerra del Pacífico. Al que quiera entender también la Guerra del Pacífico tiene que primero entender lo que fue la Batalla Naval y después del combate naval de Iquique, que mucho de malagradecíamos tenido ahí con Carlos Condor, por ejemplo, que capturó a la Independencia, que era el brazo izquierdo de la Armada Peruana en ese tiempo, y queda al Huáscar. Y eso se consigue el 8 de octubre. Exactamente. Esta entrevista también, bueno, nos están viendo en toda Latinoamérica, gracias a Direct TV, también se ve en Perú, así que lo más seguro que te vayan a pedir tu cuenta de Twitter, que es... Arroba Tromben. Tromben, y bueno, la vamos a subir al YouTube para que esté disponible también en todo el mundo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, junto al Huáscar nos vamos a la pausa, a revisar lo que ha ocurrido también durante este fin de semana. Sigan el canal 24 Horas.